Los gamers se están devolviendo a la industria del PC esplendores del pasado y es que más que nunca se venden en España equipos de gama alta dirigidos a este tipo de usuarios. Según fuentes del sector, en 2016 los jugones españoles compraron un 60% más de sobremesas y portátiles que el año anterior. Además, no se trata de configuraciones baratas y donde el cliente escatime con los componentes y así el PVP de un equipo medio se puede situar en unos 2.000 o 2.500 euros. Para dinamizar este negocio en el canal, el mayorista MCR celebró un evento en Madrid en el que congregó a más de 200 distribuidores y fabricantes de referencia como MSI o ASUS, entre otros. Además, MCR cerró su convocatoria en el Palacio de Vista Alegre con la celebración de un partido en directo que enfrentaba a los equipos profesionales del Valencia Club de Fútbol y del Movistar y al que acudieron cientos de jugones. En un momento del encuentro, Eduardo Moreno, director general de MCR, habló de la situación actual de este mercado y de sus previsiones de crecimiento. El negocio de gaming es un negocio que está creciendo día a día. No deja sorprendernos muchas veces porque cuando se producen lanzamientos está todo el mundo esperando la aparición de nuevos productos, está creciendo continuamente. Más o menos es un mercado muy dinámico que ha rotado bastante bien. Estamos todos bastante contentos. Y las expectativas de cara al futuro es ilimitado. No veo ahora un tope ni un fin porque cada día nos sorprende lo que puede llegar a crecer mes a mes este mercado y la inversión que pueda realizar la gente en este tipo de productos.